sus vidas hasta la muerte. El libro del Apocalipsis, repito, se escribió en el año 96 después de Cristo y quiero que recuerdes que era un tiempo muy difícil, un tiempo de persecución atroz. El imperio romano perseguía a los cristianos, los judíos perseguían a los cristianos, los paganos perseguían a los cristianos. Los cristianos tenían que tener un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, porque estaban trabajando, esparciendo el Evangelio, pero a la misma vez estaban siendo perseguidos, de una manera que en la actualidad posiblemente ni siquiera podamos imaginarnos. Pero acuérdate de todos esos escritos, de los historiadores que han dejado plasmados las persecuciones tan tremendas que hubo en contra de los cristianos del primer siglo, del segundo siglo y aún hasta el tercer siglo, ¿verdad? Hasta el año 312 terminó esta persecución, alrededor del 312. Pero la iglesia cristiana fue muy perseguida. Los que verdaderamente eran cristianos les costaba la vida proclamar que Jesús era el Señor. Hoy tú puedes proclamar que tú eres cristiano, proclamar que Jesús es Señor y tú no vas a tener tal persecución, por lo menos en esta área, ¿verdad? Posiblemente si te vas allá con los musulmanes, a lo mejor si tienes más persecución que aquí. Pero en aquel tiempo a los cristianos los arrojaban al circo romano. Esa era la diversión del emperador, de los emperadores, la diversión de los romanos. Era ver cómo los leones terminaban con los cristianos. Hoy en día el espectáculo, pues a lo mejor, el espectáculo, uno de los espectáculos crueles sería el espectáculo de los toros. Pero hoy en día los toros son los que pierden, ¿verdad? Y los toreros generalmente son los que ganan. En aquel tiempo no había muchas facilidades para el cristiano. Bueno, siempre los cristianos eran los que eran tragados por los leones. Y si no estaban siendo arrojados a los circos romanos, a lo mejor les servían como lámparas. Los cristianos les servían como lámparas al emperador Nerón. Que el emperador Nerón estaba tan loco, ¿verdad? Que yo pienso que estaba realmente endemoniado Nerón. Pero era tan malo Nerón que utilizaba a los cristianos como antorchas para iluminar sus jardines. Los empalaba a los cristianos y esta era la luz de los jardines del emperador Nerón. Así de tremendo estaban estos tiempos. Fue entonces cuando el Señor le dio una revelación a Juan. Y le dice, el ángel a Juan, escribe esto y envíalo a las siete iglesias. ¿Para qué lo iba a enviar a las siete iglesias? ¿Acaso lo iba a enviar a las siete iglesias solamente para dar a conocer lo que iba a suceder en el año 1991? ¿O en el año 2000 después de Cristo? No, era un mensaje de ánimo para ellos. Cada palabra, cada capítulo está lleno del ánimo para los cristianos. En todas las épocas. ¿Tú quieres ser animado? Leer el libro del Apocalipsis. Por eso dice, bienaventurados aquellos que leen, aquellos que oyen. Y aquellos que hacen las palabras que están escritas en este libro. ¿Por qué? Porque los tiempos están cerca. ¿Estás siendo atribulado? ¿Hay circunstancias difíciles en tu vida? Lee el libro del Apocalipsis. Y verás el capítulo 1 del Apocalipsis. Donde te va a mostrar la primera visión de un Cristo glorificado. Un Cristo lleno de la gloria de Dios. No un Cristo vestido. De vestidura humana. En la manera de un hombre, de una carne corruptible. Pero un Cristo vestido de incorruptibilidad. Un Cristo que murió. Pero un Cristo que resucitó. Y un Cristo que está reinando. Y un Cristo que está lleno de gloria. Y un Cristo al cual vio San Juan. Y dice la escritura que cayó como muerto. Y si tú lees San Juan, perdón, si lees los escritos de Juan, si lees el Apocalipsis y ves Daniel, vas a ver que hay mucha, mucha similitud entre Daniel y entre Juan. Y yo te voy a revelar un secreto. Un secreto que hace tiempo estando meditando en la palabra. Yo estuve pensando en estos dos personajes. En Daniel y en Juan. Y observé que ellos tenían el mismo espíritu. El mismo poder espiritual. Algo así como Elías y Juan. No era una reencarnación. Pero mira, el mismo poder espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque mira, cuando Daniel tuvo aquella visión de la gloria de Dios y Daniel cayó como muerto. ¿Te acuerdas que le toca un ángel? ¿Verdad? El cual es el mismo Señor Jesucristo. Antes de ser encarnado. Le toca un ángel y le dijo. No temas. Varón, ¿qué? Varón muy amado. Así le dice, ¿verdad? No temas, varón muy amado. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a oír y a entender el Señor dio la orden, etcétera, etcétera. Pero a Daniel le llama varón muy amado. ¿Y cómo le llama al discípulo llamado Juan? No le dice el discípulo amado. El que amaba a Jesús. ¿Verdad? Los dos tuvieron la visión de la gloria de Dios. Si tú comparas la visión que tuvo Daniel de la gloria de Dios, del Cristo glorificado, es exactamente la misma visión del capítulo 1. Compara verso de Daniel con verso de Apocalipsis capítulo 1. Vas a ver que es la misma visión. Más o menos tenían la misma edad cuando tuvieron esas visiones. ¿Sabes una cosa? Tenían el mismo espíritu. Pues cómo no. Si era el espíritu de Dios. Y nosotros podemos tener el mismo espíritu. Tenemos el espíritu santo. Y nosotros también somos muy amados del Señor. ¿Sabes por qué puedo probar esto? Porque dice la escritura. Tanto amó Dios al mundo. Tanto te amó a ti. Entregó a su hijo para que muriera su hijo por ti. Así que tú eres un varón muy amado. Tú eres una hermana, una hija muy amada del Señor. Y el Señor quiere darse a conocer a ti. Se quiere revelar a ti con toda su gloria. Amén. Capítulo 1 dice así. Vamos a dar un repaso de este capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bien aventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está que... Juan está cerca. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Mira que... Juan escribió a estas iglesias establecidas en Asia. No eran las únicas iglesias establecidas en Asia. Pero él escribió a siete que el Señor le indicó. Y el número siete es un número simbólico. Yo voy a pedir un favor al hermano Mario. Te voy a dar un resumen. Algo muy interesante que yo encontré. Terminé un libro de hermenéutica. Hermenéutica es el arte para interpretar correctamente la escritura. Y este libro de hermenéutica lo voy a enseñar toda esta semana que comienza de lunes a viernes en las mañanas. Lo voy a estar enseñando ahí en Cristo al Mundo. Pero ese libro de hermenéutica lo voy a estar enseñando en el Centro de Entrenamiento para Pastores y Líderes. Entonces, realmente lo saqué de varios estudios, ¿verdad? Y es un compendio de principios para interpretar la escritura. Quiero yo solamente decirte lo que significan en la Biblia algunos números. Si tú quieres anotar lo que significan algunos números en la Biblia. Y este es muy importante porque cuando nosotros leamos el Apocalipsis nos vamos a encontrar con muchos números. Y de esta manera los vamos a interpretar correctamente. El número uno. Se le conoce como el número de Dios. El uno pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Amén. Dios no son dos, es uno, es uno. Uno es el comienzo de todo y sin uno no existe nada. Así que, uno pertenece a Dios y uno simboliza a Dios mismo. Dos. Dos es el número de la división o separación. Dos es el número de la división o separación. Ve lo que sucedió en el segundo día de la creación. En el primer día de la creación el Señor hizo la luz. Pero en el día segundo el Señor separó la luz de las tinieblas. ¿Verdad? Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces, dos pertenece a la división o separación. El número tres es el número de la trinidad. O de la unión. Esto se llama principio numérico. No creas que yo lo inventé. Es un estudio que se ha hecho a través de todos los números que se ven en la escritura. Es el número de la trinidad, el número tres. El número cuatro es el número creativo. Así se le llama. Número creativo que se hace referencia a la tierra. O al mundo. Es decir, es el número terrenal, el número de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra... Dime cuántos... Este... ¿Cómo se llama? Sí, cuántos puntos cardinales principales existen, ¿verdad? El norte, el sur, el este, el oeste. Es el número cuatro. Cinco. El número cinco es el signo o símbolo de la gracia de Dios. El número seis es el número del hombre. La misma Biblia habla acerca del número seis. ¿Te acuerdas cuando dice acerca de la cifra de la bestia del anticristo? Dice, pues tiene número de qué? De hombre. Esto quiere decir, la Biblia está diciendo que cada número está simbolizando a algo. Entonces yo quiero que tú escribas todo esto de los números porque esto es importante. El número seis es el número del hombre. El número siete. El número siete es el número de la divinidad o de lo divino. De la plenitud. De la perfección. De la consumación. ¿Sabes que en hebreo hay una palabra? O en hebreo la palabra siete proviene de una palabra que significa estar lleno. Por eso el número siete habla acerca de plenitud. Cuando tú estudias el número siete en hebreo, te está hablando acerca de la plenitud. Ocho. 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 Ocho es el número de la resurrección. Ocho es el número de la resurrección o el número de los principios. ¿Por qué? Porque cuando terminó el último día de la semana, el Señor Jesucristo estaba en la tumba. Y cuando comenzó el primer día de la semana, que viene siendo el día octavo, el Señor Jesucristo resucitó. Así que el ocho, cuando vemos en la escritura, muchas veces el número ocho simboliza la resurrección o el comienzo de las cosas. Nueve, es el número de juicio o la finalidad o la consumación. ¿Qué número es ese? El nueve. Número diez. Es el número también de la plenitud o perfección del orden divino. Y se considera como un número perfecto también. Número once. Es el número de el desorden e imperfección. El once. El número de el desorden o la imperfección. El número doce. Significa la perfección de gobierno. Significa la perfección del orden divino. Significa la perfección de gobierno. El número trece. Es el número de la rebelión y apostasía. Y también se considera. De un presagio malo. Y créeme que no estoy hablando acerca del mundo, ¿verdad? De lo que representa para el mundo el número 13 40 es el número de la prueba Del examen y del ensayo o preparación Como que este es mucho más claro, ¿verdad? 40 años duró Moisés en el desierto 40 años duró Israel en el desierto 40 días fue probado el Señor Jesucristo El número 40 siempre lo vas a encontrar para prueba, para ensayo Y el número 50 es el número de la salvación Y todos estos números principalmente los vas a encontrar en la Escritura Todos los números, por ejemplo, que se multiplican por 10 O que se doblan, ¿verdad? 70 quiere decir, este, como también habla acerca del 7 Que es perfección o plenitud Pero quiere decir que es para siempre O sea, por ejemplo, cuando se dice 70 veces 7 Quiere decir que es para siempre, ¿verdad? Cuando Pedro decía, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 O sea, no quería decir, Pedro, que hasta 7 Contando 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Pero era una expresión, hasta 7 O sea, ¿siempre lo tengo que perdonar? Y el Señor Jesucristo dijo, no, no te midas Hasta 70 veces 7, ¿verdad? O sea, por siempre tú lo tienes que perdonar Entonces, cuando tú entiendes estas expresiones Que se llaman hebraísmos Entonces, como que es más claro entender ciertas partes de la Escritura ¿Amén? Hay un, contestando más ampliamente la pregunta de nuestro hermano Enrique Hay un, una expresión hebrea, ¿verdad? Que se considera como un casi hebraísmo Es decir, un hebraísmo es como una expresión judía Por ejemplo, como si yo dijera un mexicanismo Dime un mexicanismo, ¿verdad? Ahí nos vemos, es decir, un mexicanismo Una expresión muy propia de los mexicanos Pero una expresión muy propia de los hebreos, de los judíos Y de lo cual está lleno la Biblia Se llama hebraísmo Pero hay algunas expresiones que se consideran como casi hebraísmos Y una de ellas es precisamente el número 10 Que significa varios Y yo te voy a dar un ejemplo De como en la Biblia el número 10 A veces significa 10 Pero a veces significa varios Vamos a abrir la Biblia, por favor En Génesis capítulo 31, versículo 7 Génesis 31, versículo 7 El que lo encuentre primero Lo lee por favor en voz alta Génesis 31, versículo 7 ¿Sí? ¿Están viendo lo que dice? Está hablando Jacob acerca de Labán, su tío Que era un engañador Y dice Jacob acerca de Labán Vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces No quiere decir que en todos los años que estuvo Él estuvo contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces me lo ha cambiado No, quiere decir varias veces Varias veces me lo ha cambiado Otra prueba que el número 10 significa varios Es Daniel capítulo 1, verso 20 O sea, todas estas expresiones son importantes Porque cuando las ves en las escrituras Van a tener mayor sentido Amén Daniel capítulo 1 Si me Si crees que me salí mucho así del tema del libro del Apocalipsis Es porque ando pero muy prendido con la clase de hermenéutica Pero en la introducción y en la explicación de Apocalipsis Es muy conveniente que veamos estas cosas Amén Daniel capítulo 1, lo tienes Versículo 20 dice En todo asunto de sabiduría y de inteligencia Que el rey les consultó Los halló que Diez veces mejores Que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino ¿Cómo iba a probar que eran diez veces mejores? ¿Por qué? Porque la palabra diez está utilizada como un casi hebraísmo Diciendo los halló muchas veces mejores Varias veces mejores Amén Ahora el número 40 El número 40 Aunque simbólicamente Está hablando acerca de prueba También el número 40 Significa Muchos Cuando tú lees en la Biblia El número 40 Significa Muchos Por ejemplo Había una ciudad que se llamaba Persepolis No sé si alguien ha escuchado Hablar de esa ciudad Llamada Persepolis Persepolis se conocía Como la ciudad de 40 torres Pero sabes que no tenía 40 torres Así el número de 40 exacto Tenía muchas más que 40 torres Pero por eso le decían Este tiene 40 torres ¿Verdad? Como cuando nosotros decimos Te lo he dicho mil veces Que no me digas eso Te he dicho mil veces ¿A poco le dijiste una, dos, tres? Pues no Te dije mil veces ¿Verdad? Estás diciendo Una expresión Que es muy propia De tu lengua Bueno También 7 y 70 Se usan para expresar Un número crecido Y completo Aunque Indeterminado ¿Verdad? Es decir 7 y 70 Son para expresar Que es muchísimo ¿Verdad? O sea No hay No hay Término Como en Mateo 18 22 Que dijo ¿Cuántas veces Debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 Y el Señor Jesucristo Le dijo No me digas que hasta 7 Sino que Hasta 70 veces 7 ¿Por qué? Porque estaba utilizando Porque algunos han dicho ¿Verdad? Que nosotros Debemos perdonar A un hermano Hasta 70 veces 7 Y hacen la multiplicación Pues 70 por 7 490 ¿Verdad? Dijo Bueno Pues si el año Tiene 300 ¿300 qué? 65 días No Pues en dos años Ya me la pagas ¿Verdad? O sea En dos años Ya se cumplan Los 490 No 70 veces 7 Para siempre Amén Así que En Apocalipsis Volviendo a Apocalipsis Y a la luz De todo esto Vamos a entender Perfectamente Lo que está diciendo La Escritura ¿Lo tienes? Dice Juan A las 7 iglesias Que están en Asia Había 7 iglesias Definidas Con nombre Que se llamaban Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia Y la Odisea Si Pero el mensaje De Apocalipsis No era solamente Para esas 7 iglesias El mensaje De Apocalipsis Era para Toda la iglesia Del Señor Jesucristo Y por esa razón El Señor Jesucristo Escogió El número 7 Como un número Simbólico De perfección O de plenitud ¿Está claro eso? Amén Dice Gracia y paz Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Refiriéndose Al Señor Jesucristo Isaías profetizó Del Señor Jesucristo Y dijo El Espíritu Del Señor Reposará Sobre Él Espíritu De Jehová Espíritu De inteligencia Espíritu De dominio Propio Espíritu De esto Espíritu De esto Siete Espíritus Mencionó Así que El Espíritu Santo Podemos decir Que es Los siete Espíritus De Dios ¿Cuántos de aquí Tienen los siete Espíritus De Dios? Amén Tenemos el Espíritu Santo La plenitud Del Espíritu Santo Dice así Y de los siete Espíritus Que están Delante De su Trono Y de Jesucristo El testigo Fiel El primogénito De los muertos El soberano De los reyes De la tierra Al que nos Amó Y nos Lavó De nuestros Pecados Con su Sangre Y nos Hizo Reyes Y sacerdotes Para Dios Su Padre A Él Sea Gloria E imperio Por los Siglos De los Siglos Amén Primeramente Dios Envía un Saludo A las Siete Iglesias Gracia Y Paz De la Trinidad Aquí está Mencionando La Trinidad Al Padre Le dice El que es Que era Y que ha De venir Esto quiere decir Que es El eterno Al Espíritu Santo Le dice Los siete Espíritus De Dios Que están Delante De su Trono Y al Señor Jesucristo Como le Dice Y de Jesucristo El testigo Fiel El primogénito De los muertos El soberano De la tierra Al que nos Amó Y nos Lavó De nuestros Pecados Con su Sangre Y nos hizo Reyes Sacerdotes Para Dios Su Padre A él Sea Gloria E imperio Por los siglos De los siglos Fíjate Como saluda Dios A su pueblo Le dice Gracia Y paz Gracia Y paz Gracia Quiere decir Favor Inmerecido Gracia Quiere decir Que tú Estés Abierto A la Gracia De Dios Todo lo Que nosotros Podemos Hacer Lo vamos A hacer Por la Pura Gracia De Dios Amén Como decía Este Librito De los Niños De la Escuela Infantil Un personaje Que le Llaman Ellos Juanelo Dice Que La Maestra Preguntó A los Niños Este Por qué Se ríen Los Ángeles Y Juanelo Respondió Por la Gracia De Dios Así que Todo se Hace Por la Gracia De Dios Todo lo Vamos A hacer Por la Gracia De Dios Dios Quiere Que tú Tengas Su Gracia Y Que tú Tengas Paz En Medio De Tribulación Estas Iglesias Estaban Pasando Por Tiempos Difíciles Estos Estas Iglesias Estaban Pasando Por Diferentes Experiencias Que son Tipo De Muchas De Las Experiencias De Nuestras Iglesias A través De Esas Iglesias Nos Vamos A Identificar Nosotros Como Iglesia Local Nos Vamos A Identificar Uno De Estos Mensajes No Lo Aplique Solamente A Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Filadelfia O la Odisea Este Mensaje Pertenece A Nosotros Por Eso Al Final De Cada Mensaje Dice Y El Que Oiga Lo Que El Espíritu Santo Dice A Las Iglesias Así Que Pega Duro No Digas Que Chuyornelas Fue El Que Te Pegó Duro Mejor Abre Tu Corazón Y Fue El Espíritu Santo La Voz Del Espíritu Santo Porque Lo Único Que Vamos A Hacer Es Leer La Palabra Del Señor El Primer Mensaje Que Da El Señor La Primera Visión Es El Mensaje A Las Siete Iglesias Y El Señor Quiere Que Tú Estés Atento A Recibir Ese Mensaje El Señor Jesucristo Se Presenta Así Yo Soy El Alfa Y La Omega Principio Y Fin Dice El Señor El Que Es Y Que Era Y Que Ha De Venir El Todopoderoso Mira Hay Algunos Algunas Sectas Algunos Grupos Algunos De Ellos Se Dicen Llamar Cristianos Pero Esos Grupos No Creen Que El Señor Jesucristo Sea Dios Cuando Tienen Tan Claro En Ese Versículo Fíjate La Similitud De Cómo Se Expresa El Señor Jesucristo De Sí Mismo Y Cómo Se Expresa El Padre De Sí Mismo Porque El Padre Dice El Que Es Y Que Era Y Que Ha De Venir Dios Padre Es Dios Cuantos Creen Que Dios Padre Dios Es El Todopoderoso ¿Verdad? Pero El Decir Que El Señor Jesucristo Es Dios También Mira Que Prueba Cuando Dice Yo Soy El Alfa Y La Omega Principio Y Fin Dice El Señor El Que Es Y Que Era Y Que Ha De Venir El Todopoderoso Quien Es El Señor Jesucristo Así Que El Señor Jesucristo Es Dios Él Es Dios Amén Versículo 9 Yo Juan Vuestro Hermano Y Copartícipe Vuestro En la Tribulación Mira Juan Está Hablando A los Cristianos Que Estaban Teniendo Tribulación Que Estaban Teniendo Persecución Sufrimientos Y Les Está Diciendo Yo Copartícipe Vuestro En la Tribulación No Son Los Únicos Que Están Sufriendo Yo También Estoy Sufriendo No Son Los Únicos Que Están Siendo Perseguidos Yo También Estoy Siendo Perseguidos Somos Copartícipes Como el Señor Jesucristo Dijo En el Mundo Tendréis Tribulación Pero Confiad Yo He Vencido Al Mundo Este Es el Mensaje De Apocalipsis En el Mundo Vas A Tener Tribulación Iglesia Vas A Tener Tribulación Cristiano Vas A Tener Tribulación O Cristiano Estás Atribulado Cristiano Tienes Persecución Hermana Posiblemente Tengas Problemas Tribulación Persecución Pero Hermano Hermana Somos Copartícipes Y como Pedro Decía No te Extrañe Que el Fuego De la Prueba Toque A tu Vida Alégrate Por Cuanto Eres Participante De los Sufrimientos Del Señor Jesucristo Todo El Cuerpo Dice Los Sufrimientos Se Van Completando En Todos Los Cristianos En Todo El Mundo Por Eso Somos Copartícipes En La Tribulación Pero Si Somos Copartícipes En La Tribulación Debemos De Creer Que El Señor Jesucristo Nos Va A Dar La Victoria Amén Versículo Siguiente Yo Estaba En El Espíritu En El Día Del Señor Y Oí Detrás De Mí Una Voz Como De Trompeta Que Decía Yo Soy El Alfa Y La Omega El Primero Y El Último Que Quiere Decir Eso De El Alfa Y La Omega Eso Y El Alfa Y La Omega ¿Verdad? Este Como Se Escribe En Hebreo Así ¿Verdad? Este En Hebreo Es Alef Este Alef En Hebreo Este Es En Griego Alfa Este Es Omega La Última Letra Este Es Del Alfabeto Griego Es Como Si dijéramos El Es El A Y La Z El Es El Primero Y El Último El Es El Eterno Esto Es Lo Que Quiere Decir Dios Jesucristo Es Eterno El Es El Alfa Y El Es La Omega Amén Principio Y Fin Yo Si El Alfa Y Omega El Primero Y El Último Escribe En Un Libro Que Lo Que Te Digo Que Dice Escribe En Un Libro Que Lo Que Ves Es 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 Todo El Mensaje El Señor Se Lo Dió A Través De Cuantas Visiones A Través De 15 Visiones Que Nosotros Ya Hemos Visto Ya Hemos Resumido Enví Envíalo A Las Siete Iglesias Que Están En Asia A Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia Y La Odisea Y Me Volví Para Ver La Voz Que Hablaba Conmigo Y Vuelto Vi Siete Candeleros De Oro Quien Me Dijo Yo Soy El Alfa Y Omega El Primero Y El Último El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo El Espíritu Santo Es Dios Y Como Aprendí De Chiquito No Son Tres Dioses Pero Es Un Solo Dios Verdadero Y Tres Personas Distintas ¿Verdad? Esta Doctrina Es Verdadera Esta Doctrina Es Fundamental Y Esta Doctrina Se Llama La Trinidad La Doctrina De La Trinidad Es Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Son Tres Dioses No No Son Tres Dioses Ni Tienen Tres Cabezas Como Dicen Los Apostólicos Que Nuestro Dios Tiene Nuestro Dios Es Un Solo Dios Pero Está Manifestado En Tres Personas Distintas Y Si Alguien No Lo Quiere Ver En Escritura Es Porque No Quiere Verlo Porque En El mismo Bautismo Del Señor Jesucristo Se oyó La Voz Del Padre Se Vio La Manifestación Del Espíritu Santo Y Estuvo El Señor Jesucristo Como Hijo El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Es Dios Vuelto Vi Siete Candeleros De Oro En Medio De Los Siete Candeleros A Uno Semejante Al Hijo Del Hombre Vestido De Una Ropa Que Llegaba Hasta Los Pies Ceñido Por El Pecho De Un Cinto De Oro Este Vestido Es Un Vestido Real Es Un Vestido De Rey Y Es Un Vestido De Sacerdote Porque El Señor Jesucristo Es Rey Y El Señor Jesucristo Es Sumo Sacerdote También Su Cabeza Y Sus Cabellos Eran Blancos Como Blanca Lana No Es Porque El Señor Jesucristo Tenga Muchos Años Y Ya El Cabello Se Le Volvió Blanco No Es Por Ese Motivo Aunque De Una Manera Natural El Cabello Con La Edad Se Encanece ¿Verdad? Pero En lugar De Que Tengas Pena Por Tu Cabello Blanco Tu Sabes Que Eso Es Experiencia ¿Amén? ¿Cuántos De Aquí Tienen Cabellos Blancos? Algunos Tienen Y Algunos Se Los Pintan ¿Verdad? Bueno Su Cabeza Y Sus Cabellos Eran Blancos Como Blanca Lana Esto No Significa Edad Sabiduría Sabiduría Él es Omnisciente Él es Omnisciente Como Nieve Sus Ojos Como Llamas De Fuego No Quiere Decir Que Sus Ojos Son Llamas De Fuego Sus Ojos Son Como Llamas De Fuego Como Es El Fuego Es Abrazador Es Penetrante Alcanza Purifica Ve Escudriña Así Así Son Los Ojos Del Señor Y El Señor Te Ve Y Te Ve Hasta Lo Profundo Pero No Tengas Temor No Tengas Temor Porque Delante Del Señor Es El Mejor Sitio En Que Podemos Estar Así Como El Señor Ve Tus Debilidades El Señor Ve También Tus Necesidades Y Como El Señor Ve Tus Debilidades También Ve Tu Sinceridad Y Ve Tu Integridad Y Te Disierne Y Te Escudriña Y Mientras El Hombre Solamente Ve Lo Que Tiene Delante De Sus Ojos Dios Ve Lo Que Nadie Ve Lo Que Tú Tienes En Tu Corazón Amén Así Que Esto Nos Da Gusto El Señor Nos Conoce El Señor Nos Ve Amén Sus Pies Semejantes Al Bronce Bruñido El Bronce En Escritura Es una Palabra Simbólica También Que Significa Juicio El Señor Jesucristo Es Juez El Es El Juez Refulgente Como En Un Horno Y Su Voz Como Estruendo De Muchas Aguas Es Su Voz Es Poderosa Potente Su Voz Se Hace Oír Y A veces Se Hace Oír Sin Ser Oída Su Voz El Señor Se Hace Oír En El Silencio El Señor Se Hace Oír En La Quietud Y El Señor Se Hace Oír Con Su Pueblo Dice La Escritura Mis Ovejas Oyen Mi Voz Y Yo Las Conozco Y Ellas Me Siguen A Mi Cuántos Son Ovejas Del Señor Tú Tienes Tú Y Yo Tenemos Que Aprender A Oír La Voz Del Señor Cuántos Saben Escuchar La Voz Del Señor La Voz Del Señor No Solamente Se Escucha Leyendo La Biblia La Voz Del Señor Se Escucha A Través De Muchas Otras Cosas Y Muchas Otras Circunstancias Muchas Otras Maneras Solamente Es Estando Atento Y Abierto En El Espíritu A Tratar De Escuchar Su Voz Su Voluntad Tenían Su Diestra Mira La Mano Derecha La Mano Derecha En Escritura También Es Muy Importante La Diestra Es Muy Importante La Diestra Significa La Obra El Poder La Persona La Persona Misma Es La Diestra O Sea Su Diestra La Diestra Significa Autoridad Porque Porque El Jesucristo Se Sentó A Que Lado Del Señor A La Diestra Del Padre Verdad Esto No Es Una Posición De Lugar Es Una Posición De Autoridad El Señor Jesucristo Tiene Autoridad Y Su Autoridad Dice En Su Diestra Tiene Siete Estrellas De Su Boca Salía Una Espada Aguda De Dos Filos Y Su Rostro Era Como El Sol Cuando Resplandece En Su Fuerza Cuando Le Di Caí Como Muerto A Sus Pies Y El Puso Su Diestra Sobre Mi Diciéndome Te Acuerdas De La Experiencia De Daniel También El Cayó Como Muerto Y El Puso Su Diestra Sobre El Y Dijo No Temas Yo Soy El Primero Y El Último Y El Que Vivo Estuve Estuve Muerto Más He Aquí Que Vivo Por Los Siglos De Los Siglos Amén Y Tengo Las Laves De La Muerte Y Del Hades Escribe Las Cosas Que Has Visto Y Las Que Son Y Las Que Han De Ser Después De Estas El Misterio De Las Siete Estrellas Que Has Visto En Mi Diestra Fíjate Muy Bien Este Es El Primer Principio Del Libro Del Apocalipsis Nosotros Vemos Que En La Diestra Del Señor ¿Verdad? Son Siete Estrellas Este es el Primer Símbolo Siete Estrellas Que Significan Las Siete Estrellas Dice De Su Boca Sale Una Espada Aguda De Dos Filos Andan Medio De Siete Candeleros De Oro Todos Estos Son Simbolismos Que Significa Todo Esto El Primer Principio La Biblia Se Explica Por La Misma Biblia Y Vamos A Esperar Que El Mismo Libro Del Apocalipsis Nos Revele Los Símbolos Que Está Poniendo O Si No La Misma Biblia En Otros Libros De La Biblia Vamos A Buscar Las Interpretaciones Para Todos Los Símbolos Que Vemos En El Apocalipsis Sabes Que El Apocalipsis Tiene La mayoría De Sus Símbolos Los Tiene La Misma Biblia Algunos De Los Profetas Del Antiguo Testamento Menores O Mayores Ya Utilizaron Ese Lenguaje Simbólico Y Tenemos La Interpretación Dentro De La Misma Biblia Así Que Dice Versículo 20 El Misterio De Las Siete Estrellas Que Has Visto En Mi Diestra Y De Los Siete Candeleros De Oro Las Siete Estrellas Son Los Ángeles De Las Siete Iglesias Y Los Siete Candeleros Que Has Visto Son Las Siete Iglesias Amén Entonces Que Son Los Candeleros Los Candeleros Son Las Iglesias Locales Que Son Los Ángeles La Palabra Ángel Se Utiliza Para Designar Al Enviado Al Mensajero Es Más Bien La Palabra Ángel Significa Mensajero Los Ángeles Son Los Encargados De Esas Iglesias Así Que Este Ángel No Era Un Ángel De Dios Encargado De Esa Iglesia Local Aunque Nosotros Sabemos Que Los Ángeles Del Señor Acampan En Medio De Nosotros Pero El Señor No Le Iba A Decir Escribe Al Ángel De La Iglesia De Éfeso Y Entonces Juan Le Escribió Al Ángel ¿Verdad? Le Escribió Y Entonces Le Dice ¿Dónde Estás Ángel? Pues Aquí El Señor Te Manda ¿Verdad? No No Era Ese Ángel ¿A Cual Ángel Le Tenía Que Escribir Al Encargado De Esa Iglesia Local Al Enviado Al Mensajero Al Que Era Responsable De Esa Iglesia Local Así Que Todas Las Extortaciones Y Todas Las Promesas El Señor Se Las Hace Al Encargado De Esa Iglesia Amén Y Que Bueno Que Estamos En La Mano Del Señor Amén Protegidos Pero También Cuando No Andamos Muy Bien Yo Creo Que El Señor Aprieta Pero No Ahorca Luego Luego No Suelta Hermanos Los Mensajes Que Se Escriben En El Capítulo Dos Y Tres Yo Te Voy A Pedir Por Favor Que Tú Los Analices En Esta Semana Para Que Principalmente Recibas Del Señor Directamente Una Palabra Para Ti Para Tu Vida En El Capítulo Dos Y Capítulo Tres Están Los Mensajes A Las Siete Iglesias Y Todos Los Mensajes Tienen Una Descripción Del Señor Jesucristo Tienen También Una Reprensión Primeramente Antes De La Reprensión Si Si Pudiste Borrar En Tu Cuaderno Pues Ya Ni Modo Tienen Un Elogio Antes De La Reprensión Luego Tienen Una Reprensión Después De La Reprensión Tienen Una Exhortación O Consejo Y Después Del Consejo Tienen Una Promesa Tu Tarea Consiste En Lo Siguiente Vas A Hacer En Una Hoja Tamaño Carta Una Lámina Con Estas Divisiones Son Cinco Divisiones Verticales Y Siete Divisiones Horizontales En Esta Columna De Aquí Le Vas A Poner Nombre De La Iglesia O Lugar Donde Estaba Esa Iglesia En Esta Primera Columna Le Vas A Poner El Nombre De Las Siete Iglesias Cuales Son Éfeso Esmirna Pérgamo Que Más Teatira Que Más Sardis Que Más Filadelfia Ahí La La Odise A Levanten Las Manos Aquí Voy a Abrir Un Paréntesis Levante Las Manos Este Los que Tienen Mucho Tiempo Que No Hacen Tareas No Tareas De la Biblia Tareas De la Escuela Tareas Mayor De Nosotros Nos Hemos Desacostumbrado Al Propósito De Una Tarea Verdad Y Pues Como No Vamos A Recibir Ningún Crédito Ninguna Calificación Este Ni Tampoco Te Voy a Reprobar Ni Te Voy a Probar Ni Nada Verdad Pero Hemos Olvidado El Propósito De Un Trabajo De Una Tarea Lo Que Tu Escuchas Solamente Lo Recuerdas Aproximadamente Como El 10% Si Tu Tomaste Nota Lo Recuerdas Más Pero Si Aparte Tu Haces Un Trabajo Esto Va A Ser Para Tu Propio Beneficio Hace Este Trabajo No Te Va A Costar Mucho Trabajo No Te Va A Costar Mucho Solamente En la Primera Columna Le Vas A Poner Descripción De Cristo Es decir Como Se Describe Cristo A Esa Iglesia En Cada Una De Estas Iglesias Hay Una Descripción De Cristo Por Ejemplo A Efeso Le Dice Así El Que Tiene Las Siete Estrellas En Su Mano Derecha El Que Ande En Medio De Los Siete Candeleros De Oro Dice Eso Esa Esa Es la Descripción De Cristo En La Iglesia De Esmirna Le Dice El Primero Y El Postrero El Que Estuvo Muerto Y Vivió Dice Esto Esa Es otra Descripción De Cristo A La Iglesia De Pérgamo Le Dice El Que Tiene La Espada Aguda De Dos Dice Esto Entonces cada una de las iglesias tiene una descripción del Señor Jesucristo. Amén. Después de la descripción le vas a poner aquí otra columna que es el elogio que hay para esa iglesia. ¿Cuál elogio le hace a la iglesia de Éfeso? Por ejemplo, a ver, yo quiero que me digan alguien aquí rápidamente cuál es el elogio que el Señor Jesucristo da a la iglesia de Éfeso. ¿Verdad? Abra su Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis y dígame cuál es el elogio, el elogio. ¿Verdad? Mire, este es elogio. ¿A poco no es un elogio? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no toleras a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿A poco no es un elogio? ¿A poco no te gustaría escuchar eso del Señor? Que dijera, yo conozco tus obras, que trabajas arduamente, que eres buen cristiano, que eres bien fiel, que oras mucho y que me buscas con todo tu corazón. ¿No le gustaría a usted escuchar estos elogios? Pues entonces hágalos. Lo que usted quiera ser elogiado, entonces hágalo, ¿verdad? Ahora, no solamente tenía puros elogios, después de los elogios tenía una reprensión. ¿Cuál fue la reprensión que el Señor Jesucristo le hizo a Éfeso? ¿Alguien me puede decir? Pero yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la reprensión. Pero vamos a hacer la observación. El Señor Jesucristo no te reprende primero antes de elogiarte. Esto es algo muy diferente que sucede, desgraciadamente, con la mayoría de nosotros. Con nosotros primero ve el chicotito y lo que está bien, pues está bien eso. Lo que está bien, no me fijo. Al contrario, lo que está bien, fíjate en lo que está bien, y lo que está mal, después fíjate en lo que está mal, ¿verdad? Este es como un principio ético del Espíritu Santo. A cada una de las iglesias, primeramente comienza con el elogio, y después con la reprensión, ¿verdad? Comienza diciendo, pero mira, hermana, qué bonito pelo tienes, ¿verdad? Este, un pelo bien reluciente, bien sano y todo, ¿verdad? Híjole, pero bañate. Primeramente es un elogio, y luego después es una reprensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la reprensión ya va a ser más, más suavecito, ¿verdad? Luego, un elogio, una reprensión, y luego una exhortación o consejo. ¿Cuál es la exhortación o consejo que da la iglesia de Éfeso? Arrepiéntete, haz las primeras obras, si no vendré y removeré tu candelero. ¿Sabes qué era el candelero? El candelero era la presencia del Señor, era la luz. ¿Cuántos de ustedes tienen la presencia del Señor? Dice el Señor, vosotros sois la luz de este mundo, la luz de este mundo es la presencia que tú tienes. ¿A cuántos les gustaría que su candelero fuera removido? ¿Verdad que no? El último punto es la promesa. Me vas a hacer en esta columna, por favor, la promesa. ¿Qué promesa le hace a Éfeso? ¿Qué promesa le hace a Éfeso? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos quieren probar del árbol de la vida? ¿A qué sabe el árbol de la vida? ¿Te acuerdas cuál era el árbol de la vida en medio del paraíso de Dios? El paraíso terrenal era conforme al paraíso celestial. El paraíso terrenal se perdió y el Señor no te está prometiendo del árbol del paraíso terrenal, te está prometiendo del árbol del paraíso celestial. Y ese árbol es el mismo Señor Jesucristo. Él es el productor de la vida. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Damos gracias a Dios. Te damos gracias por esa noche. Damos gracias Señor por la oportunidad de estar en tu presencia. Damos gracias Señor que hemos permanecido en ti Señor. Y deseamos ser llenos, llenos de ti Señor para que fluyamos y seamos útiles. Padre celestial, coloca tu palabra muy profundamente en nosotros para que tu palabra fructifique, que produzca el ciento por uno en el nombre de Jesús Señor. Amén. Puede tomar asiento del apocalipsis o el libro de la revelación de Jesucristo. Antes de comenzar propiamente con la clase, yo quiero darle un capítulo. Vamos a abrirlo en el capítulo 2. Solamente a través de los aceptatos vamos a dar un repaso del capítulo 1. Este es la primera visión, la visión número uno que es la revelación del Señor Jesucristo y el mensaje a las siete iglesias. ¿Se acuerda que Juan estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio del Señor Jesucristo? Juan, un siervo del Señor, un apóstol del Señor, que lo trataron de torturar, o no lo trataron, lo torturaron de varias maneras, lo trataron de matar hirviéndolo en una olla de aceite. Lo metieron en una olla de aceite hirviendo, sin embargo no murió. Esto no lo dice la escritora, lo dicen los escritos, algunos escritos históricos de ese tiempo. Se cuenta que Juan, el apóstol, fue arrojado a esa olla de aceite hirviendo. Como no lo lograron matar, entonces lo enviaron a la isla de Patmos. Y se acuerda que esa era una promesa del Señor, porque el Señor Jesucristo, cuando estaba Juan y Pedro, precisamente ya cuando el Señor Jesucristo se iba, la última plática que tuvo con los dos, recuerda que a Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te amo. Y le decía el Señor, apacienta mis ovejas. Y nuevamente le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Y le preguntó la tercera vez, y se entristeció, ¿verdad? Y le dijo al Señor, bueno, cuando eras joven ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y dice el Evangelio, con esto el Señor Jesucristo dio a entender con qué muerte iba a morir. Todo esto se enteró el apóstol Juan, porque el apóstol Juan iba de mirón y de oidor, porque el apóstol Juan fue el que escribió todo esto, ¿verdad? Fue una plática personal que el Señor Jesucristo tenía con Pedro, pero pues Juan le alcanzó a captar y entonces Juan estaba atrás de ellos, ¿verdad? Entonces de repente yo creo que Pedro un poco molesto, porque lo que le estaba diciendo al Señor Jesucristo, pues era un poco duro. Entonces se voltea y ve que el discípulo amado iba detrás de ellos, ¿verdad? Y le dice Pedro, bueno, ¿y este qué? Y se voltea el Señor con Pedro y le dijo, bueno, si yo quede, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Fue una expresión muy fuerte para... ¿a ti qué? le dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y por eso se corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero dice el Evangelio, solamente dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y ¿sabes una cosa? Sí, trataron de matarlo de muchas maneras, pero no murió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!